Mira todos los animales diferentes que están en la estación de tren. Son casi las tres. El tren está llegando. Robot, el conductor del tren, nos está saludando. ¡Para! Carguen los vagones. Cada animal lleva consigo su bocadillo favorito. Todos a bordo. El tren está saliendo. Hagamos un recuento. Perrito, gatito, oveja, cerdito, cabrito y el caballito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!